¿Cómo se trata de hacer un trabajo de acompañamiento? Realizar un tipo de agricultura regenerativa, pero sobre todo ampliar la mirada de análisis que vamos a tener en la toma de decisiones y ayudar a tomar decisiones cada vez más complejas. Ese es el desafío que vamos a tener, por supuesto también con tres reuniones al año al menos. No se van a tomar en detalle todas las decisiones de un predio. Quizás predios que lo requieran pueden avanzar con reuniones por ahí más periódicas. Pero el proceso de acompañamiento busca, como dije al principio, trazar objetivos para el proceso de transición. Empezar a tomar decisiones que nos lleven a ese norte cada vez más, o que nos acerquen cada vez más a ese norte propuesto. Y que podamos ampliar la mirada del proceso de producción. Entonces, ese diagnóstico inicial se realiza con una mirada muy integral. Las problemáticas y procesos que no están funcionando en el predio y que vemos en el diagnóstico inicial, por supuesto se van a tratar de empezar a recomponer con algunas acciones concretas en el plan inicial de regeneración. Pero todas esas acciones salen de manera consensuada y formadas a partir de esas reuniones integrales con los tomadores de decisiones.